hola amigos y amigas mira os voy a enseñar esta red que he comprado en Decathlon que aparentemente es muy fina pero tiene una resistencia muy buena si no os habéis suscrito hacerlo y dar la campana porque todo lo que se me vaya ocurriendo lo voy subiendo y espero que os gusten mis tutoriales yo le he comprado eso en Decathlon y vale 35 euros está muy bien y lo que os quiero decir también es que nos va a servir para ponerla en la piscina yo tengo una piscina semi enterrada y vamos a poner un tubo de estos con la abrazadera la enganchamos arriba y abajo ponemos una a cada lado arriba y abajo con la abrazadera y luego metemos las varillas de la red que se pueden quitar muy bien y van unidas con gomas se estira y puedes doblarla en cuatro veces ahí nosotros la hemos doblado en dos y la ponemos hasta abajo y ya ponemos la red para la piscina muy fácil de poner y quitar y se puede usar como veis pues tanto para la saldocha para el patio como para la piscina y aparte de la red vamos a inventarnos un balón metido en una media que ya veréis qué resultado nos va a dar para que no se nos vaya el balón nunca de la piscina si jugamos dentro y si jugamos fuera pues para que nunca tengamos que ir a buscarle hemos cortado por donde estaba el nudo y hacemos el otro hacemos ahí un nudo en la media y lo cortamos eso queda así queda muy seguro y así simplemente aquí tenemos la goma pues de un metro y veinte o metro y medio también se puede poner la red en el cemento cortita bajita para que jueguen los niños y el balón cuando le tiramos pues no se va espero que os guste gracias